¡Hola niños! ¡Mirad quién tengo aquí! En este vídeo vamos a leer el libro Monstruo ruidoso adora jugar. Los monstruos de Monstruolandia juegan felices con sus juguetes. Entonces aparece Monstruo ruidoso haciendo muchos soniquetes. Todos los pequeños monstruos están jugando al escondite. Grita Monstruo ruidoso a cada uno según los va encontrando. ¡Chap, chap, chop, chop! Los pequeños monstruos chapotean en la piscina. ¡Qué divertido! Dice Monstruo ruidoso mientras imita el sonido de una bocina. Vocea Monstruo ruidoso al llegar al parque de atracciones. Tirarse por el tobogán zumbando es la mayor de sus aficiones. Grita Monstruo ruidoso ¡Qué día tan genial! Monstruolandia es el mejor sitio para pasárselo fenomenal. Monstruo ruidoso Monstruo ruidoso adora jugar. Ven y diviértete con Monstruo ruidoso y sus amigos. Con una fabulosa marioneta sonora y preciosas rimas este libro es perfecto para que los padres e hijos compartan un buen rato. Si os ha gustado ya sabéis dedito arriba suscribiros a nuestro canal y compartid con todos vuestros amigos. ¡Hasta el siguiente!